3, 2, 1 con tilla blanca, ninguno ha caminado por barro no, por barro, pero el barroco lo conozco muy bien, te chocó te pego en el coco porque vengo en el freestyle soy como Cypress Hill y se nin de prime, ¿qué te pasa? ¿qué me estás hablando en plaza? yo soy el loco que siempre te despedaza oye, compadre, ¿qué pasó, hip hop? ¿cuánta maestría en mi rima? ¿qué dijo el menor? esa ya la dijo antes, me dice que no oye, el culiaba farsante ¿qué te pasa si naca te moví? oye, te veía, hay mucho mejor ahí está claro, mi hermano, que yo no me aburro voy a rapeando, voy a montando con nada, están los guachiturros dice que en la tilla tengo barro estoy tomando birra, admite que a Chami le robaste la rima del paso del burro y se caen los barrotes está claro que espero que ahora claven la cote pero yo vengo rapeando, mostrando el R.A.P. fue pa' cuarta maestría, pregúntale cómo le fue pero eso es verdad, dile a la gente que no pasais ni filtros, ni en tu propia ciudad bueno, pero digamos las cosas entonces si ya no tengo claro y si eres de viña si eres de la serena o eres de conse cambio de cualquier lado nadie le importa porque solamente a vos nadie te soporta oye, solamente te corto la vena horta eres de todos lados yo no, madre, te la hago corta aprende así que te gano en la batalla oye, creí que hice tu batalla y nadie la afuna no he visto tu batalla y no he visto alguna te creí el centro del mundo es el síndrome de Truman así que tus compañeros los enteros así que viste nomás que seguro en el freestyle que me pegáis en el coco en el coco me pegáis porque veís mi película y lloráis mira, compadre yo no lloro, compa, no hay caso no sé qué mierda me hablas si caen en el fracaso me hablas del paso del burro que fracaso tu vieja me llama pa' la cama a comerse un pudor burro al paso oye, compadre ¿qué pasa? ¿qué haces? ¿estáis friando pescado? no jipuleado ahora mira pa' abajo y no pa'l lado parece que se nota que en la batalla yo lo he culeado mira compadre ¿qué pasa mi bro? ¿qué estás hablando? de la cuarta maestría ¿tanto os fuiste ganando? ¿cómo te fue? ¿qué fuiste ocasionando? si perdió con el menor y el culeado se fue llorando cambio yo no me fui llorando después fui a vacilar de hecho sacamos el meo mambo mam gozando vamos, ya vamos al mando está claro que este freestyle de verdad que yo lo planto este se va pa' otro lado es como medio gitano hermano y creo que no eres astuto y dijiste que tenia ahí el síndrome de truman este gitano en sus manos tiene varios trucos a bien que la pilla a bien que la pilla a bien que la pilla que estés claro con el lápiz el a veces ya te acribilla niña oye en el freestyle primera vez que pasa aquí ¡tiempo! ¡cobro! 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 ¡un fuerte aplauso! ¡como tanto motivados! ¡cobro! me acompañan ustedes saben en 3, 2, 1... ¡sin acá! ¡sin acá guacho! ¡un aplauso para los padres! ¡cobro! ¡cobro! ¡cobro!